Perdón señorita, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Muchas gracias. ¿Hacia dónde te vas? Voy para Abancay. Qué bueno. De frente nos va la ruta. Me imagino que estás equipada. Sí, sí, sí. Qué bonito. Me gustaría que me lleves atrás. No, no tengo espacio, pero si es de verdad, hacemos. Cuídense. Chau. 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 Chau.